Así suena mi sabana La llevo en mi corazón, si gritan Veo amanecer en mi sabana Veo despertar un sueño Sueño de crecer en paz Después de la tormenta está la calma Y me llena un sentimiento De gritar hoy libertad Todos juntos, todos podemos Todos juntos por el Sucre que queremos Que el futuro de mi tierra quede siempre en buenas manos A mi Sucre no la cambio, aquí vivimos como hermanos Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Gobernación de Sucre Para llevarles hasta sus hogares Todo lo que ocurrió durante la semana en nuestro departamento Esto es Sucre Progresa en Paz Bienvenidos En la reciente sesión del Comité de Trata de Personas Se abordó un presunto caso de explotación sexual En un menor de edad En el corregimiento del Rincón del Mar En San Onofre Esto según información suministrada por el Ministerio del Interior En el comité se estableció realizar un plan de contingencia para atender esta alerta temprana Que se estaría presentando desde el año 2018 en San Onofre Pero que a pesar de las actividades realizadas para contrarrestar la situación No se han dado los resultados esperados por lo que se deben tomar medidas determinantes Y que pese a las actividades y a todo lo que se ha hecho para contrarrestar una situación que se está presentando en el municipio de San Onofre La Trata de Personas y la Explotación Sexual y Laboral Delitos que al parecer se registran en esta parte del departamento de Sucre Vamos a ir en dos oportunidades A trabajar con las instituciones educativas A hablarles de lo que es el delito de la trata de personas La explotación sexual, la explotación laboral Que parece ser que es lo que se está presentando con los menores allá en el territorio Y abordar padres de familia O sea, todo, toda la comunidad Aclararle y informarle qué es la trata de personas Y cómo podemos denunciar, cómo podemos contrarrestar este delito acá en la zona De igual manera, se dio a conocer por parte del Instituto de Bienestar Familiar Que varias madres comunitarias han sido retiradas por amenazas en el municipio de San Onofre Correspondientes a las poblaciones de Rincón del Mar, Verrugas, Sabanetica y Libertad No convierta el dengue en un miembro más de su familia Reto anti-dengue Elimine las tapillas y latas Voltee y tape las botellas Rellene con arena o cemento los vidrios o huecos en las paredes Cambie regularmente el agua de los bebederos de los animales Cada tres días, cambie el agua de floreros y peceras Elimine o guarde los juguetes en mal estado Mantenga siempre tapados los tanques y recipientes de almacenamiento de agua Limpie constantemente los canales o tubos de desagüe Elimine las llantas y neumáticos viejos Combatir el dengue es responsabilidad de todos Secretaría de Salud Departamental Gobernación de Sucre La inteligencia de la Fuerza Pública en el departamento Desarrolló un consejo de seguridad para analizar la veracidad y procedencia de un panfleto En el que se anuncia el surgimiento de un frente de las desidencias de las FARC en los Montes de María La inteligencia de la Fuerza Pública en el departamento Conformada por Policía, Infantería de Marina y Ejército Se reunieron con el Secretario de Gobierno Departamental Carlos Guerra Sierra en Consejo de Seguridad Para analizar la veracidad y procedencia de un panfleto que circula en redes sociales En la que se anuncia el surgimiento del frente Eudaldo Díaz con disidencias de las FARC Y se amenaza a alcaldes de 16 municipios sucreños Lo que sí es claro que en el panfleto se habla del realme de la FARC en el departamento de Sucre Y la inteligencia de la Fuerza Pública manifiesta que no hay ese tal realme de la FARC en el departamento de Sucre Si bien hay un proceso de reincorporación que se viene dando en estos municipios sobre todo Hay candidatos de este grupo para las corporaciones de consejo hasta alcaldía de estos municipios Y de pronto se han confundido un poco estas actividades Pero como lo decía anteriormente la fuerza pública, la inteligencia de la fuerza pública Está determinando la veracidad de lo que manifiesta este panfleto Y la Fiscalía General de la Nación determinará la situación de la aparición de este panfleto En cuanto a quienes serían los, de donde provienen, quienes serían los autores de este panfleto Y quienes lo estarían distribuyendo En el Consejo de Seguridad se establecieron compromisos urgentes y efectivos Tendientes a la ejecución de operativos y hacer presencia permanente de la fuerza pública en los sectores amenazados La invitación a la ciudadanía es que crean las instituciones, que no se haga la divulgación de este tipo de documentos Que lo que hacen es perturbar a los ciudadanos en el departamento de Sucre Que se verifique la situación, que si en el caso de que conocen una situación especial en estos municipios Hagan la respectiva denuncia como debe ser ante la Fiscalía Y que se haga el llamado a la fuerza pública para que ellos intervengan en la situación Por su parte, el gobernador Edgar Martínez Romero rechazó este tipo de actos que perjudican la paz y la sana convivencia de los ucreños Corran que llegó el huracán Cuidado, Carlecán y Salucción, cuidado Salgan, salgan todos, salgan todos Tsunami Terremoto Conoce los riesgos que amenazan a tu comunidad Prepárate Participa en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias El próximo 2 de octubre a las 9 de la mañana Infórmate mejor en www.gestiondelriesgo.gov.co Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Gobierno de Colombia Infórmate de lo que es noticia en Sucre a través de las redes sociales de nuestro gobernador En Twitter, arroba Edgar Martínez R, guión al piso En Facebook, Edgar Martínez Romero Y en Instagram, arroba Edgar Martínez R, guión al piso El Departamento Nacional de Planeación con el apoyo de la Gobernación de Sucre Viene aplicando la encuesta para la actualización del nuevo CISBEN 4 Herramienta que permite priorizar la población con mayores necesidades económicas y sociales Y dar una mayor eficiencia del gasto en los territorios Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Muy bien, gracias Mi nombre es Carolina García Trabajo para la Gobernación de Sucre en la Coordinación de CISBEN Vengo en compañía del encuestador que trabaja para la Alcaldía de San Puez Y venimos a aplicarle la encuesta del CISBEN Nosotros necesitamos que tengan a mano los documentos y recibo del luz y del acueducto El chico le va a aplicar la encuesta del CISBEN Así comienza la encuesta que aplica el Departamento Nacional de Planeación para la actualización del nuevo CISBEN 4 Y en la que los municipios y la Gobernación de Sucre brindan apoyo técnico y recurso humano En la etapa previa y durante el proceso de recolección de información En el departamento de Sucre la meta es encuestar a 211.074 hogares, 64.222 de ellos en la zona rural Para cumplir con este trabajo, los municipios contrataron 477 personas entre encuestadores enumeradores, supervisores, coordinadores de campo y apoyo en sistemas La encuesta que consta de 80 preguntas se realiza empleando dispositivos móviles con georreferenciación para indicar el lugar de la vivienda La encuesta es aplicada a personas mayores de edad y recoge principalmente datos sobre las características de la vivienda Los lazos familiares, las condiciones de la salud, educación, trabajo e ingresos de cada una de las personas que actualmente habitan esa vivienda El nuevo CISBEN 4 que comienza a operar en el 2020 incluyó en esta oportunidad las dimensiones de ingresos y gastos de la familia en salud, educación, transporte y servicios públicos que antes no se tenían en cuenta No convierta el dengue en un miembro más de su familia Reto anti dengue Si presenta síntomas como dolor de cabeza, dolor muscular y articular, fiebre y vómito, erupciones en la piel, pérdida de apetito y náuseas No se automedique, mejor acuda de inmediato a su IPS más cercana Combatir el dengue es responsabilidad de todos Secretaría de Salud Departamental, Gobernación de Sucre Este es un avance tecnológico, esto marca o impacta grandemente en la productividad Ya que nuestros pequeños y medianos productores se veían obligados a vender al ojo A vender simplemente a expensas de lo que el oferente quisiera pagar Entonces ya tenemos una posibilidad de estandarizar precios, de estandarizar pesos Bueno, como eso es de mi propiedad, piensa uno que le juega bien Ajá, de todas maneras uno vendía aquí antes de al ojo, pero ya hoy día pues como tenemos aquí una báscula y eso Pues entonces pues vamos a vender por medio de peso, vamos a pesar De ahora en adelante que nosotros vamos a ver lo que estábamos perdiendo anteriores, años anteriores que no teníamos esta Agradecimiento al doctor Edgar Martínez Romero, a nuestro gobernador Que siempre nos ha dado la mano, el gobernador nunca ha abandonado al gremio ganadero en la región de la Mojana Gracias doctor Edgar Martínez, yo voté por él también, le damos gracias porque nos trajo esta báscula aquí La necesitábamos pues gracias a él la tenemos hoy día aquí en Sucre Sucre Gracias, gracias nuevamente Y que nos siga beneficiando siempre con proyectos y proyectos pues para nosotros seguir adelante María del Mar Durán Toro recibió de manos del secretario privado departamental el decreto que la designa como representante del departamento de Sucre al certamen Mini World Colombia En ceremonia especial y mediante decreto 0507 de 2019 fue designada María del Mar Durán Toro como representante por el departamento de Sucre al certamen Mini World Colombia Que se realizará en Bucaramanga del 22 al 24 de noviembre del presente año La gran importancia que tiene este evento es no solamente estimular el trabajo de todas estas bellas niñas tratando de enseñarlas a ellas, conocer sus folclores, sus raíces y no solamente conocerlas sino proyectarlas a nivel nacional con el fin de que esa comunidad de todas estas pequeñas hermosas niñas logren compartir ese vínculo y cada día sus raíces se encuentren más arraigadas a nuestro departamento y la puedan proyectar a nivel nacional El departamento de Sucre recibió invitación especial por parte de los organizadores del evento de belleza y designó a la joven candidata luego de verificar su hoja de vida y analizar la importancia del certamen que busca recobrar las tradiciones y esencia de ser niña además de incentivar el amor por la región y su cultura María del Mar es una digna representante de la belleza, creatividad, empuje, inteligencia y valores de las niñas sucreñas Bueno yo voy a representar a la región sucreña porque yo me considero una niña muy expresiva, bonita y pienso que yo voy a llevar a cabo a sucre y creo que lo voy a llevar muy bien y mi compromiso para sucre es que lo que intento es que voy a traer la corona para acá para que vean que los sucreños somos fuertes, que vean que los sucreños somos lindos que lo que les mostramos es una tradición hermosa Una copia de estilo del decreto fue entregada a la candidata por parte de Jorge Educuara Parales, secretario privado mientras que la banda que distingue a la niña de 11 años como la nueva Mini World Sucre fue impuesta por Lucy Cruz, presidenta de la Corporación de Belleza de Sucre quien resaltó la importancia de tener participación del departamento en estos eventos Un zancudo puede colocar entre 50 y 200 huevos en las paredes de todos los recipientes de agua Reto anti-dengue Pongamos en práctica estas recomendaciones Lava una vez a la semana los depósitos donde almacenas agua Asegúrate que los depósitos estén herméticos Elimina los objetos inservibles que puedan convertirse en criaderos Combatir el dengue es responsabilidad de todos Secretaría de Salud Departamental Gobernación de Sucre Infórmate de las noticias de la Gobernación de Sucre a través de nuestras redes sociales En Facebook, Gobernación de Sucre En Twitter, arroba GovSucre Y en Instagram, arroba GovSucre Alrededor de 6 mil millones de pesos provenientes del recaudo por estampilla pro adulto mayor se han destinado para el mantenimiento y fortalecimiento de 20 centros de vida Y dos centros de bienestar beneficiando a más de 1.200 personas mayores del Departamento de Sucre En cumplimiento a la Política Nacional de Atención a la Población Adulta La Gobernación de Sucre ha cumplido con la transferencia de los recursos a 20 centros de vida Y a dos centros de bienestar existentes en los municipios ucreños La gobernación en cumplimiento de la política de estado de atención a las personas mayores Ha venido implementando, desarrollando y llevando recursos a 20 centros de vida y dos centros de bienestar En esta vigencia Se han distribuido más de 6 mil millones de pesos en atención a las personas mayores Recursos originarios de la estampilla para el bienestar del adulto mayor Bueno, estos recursos, el gobernador llegó a un acuerdo con los alcaldes Para que sean los alcaldes los ejecutores de los recursos a través de sus centros vida Ya te digo, son 20 centros vida que operan en el Departamento de Sucre Y lógicamente en 20 municipios y dos centros de bienestar La gobernación transfiere los recursos y los municipios los invierte en la atención a las personas mayores Alrededor de 6 mil millones de pesos provenientes del recaudo por estampilla pro adulto mayor Se han destinado a este programa Los cuales han beneficiado a más de 1.200 personas mayores en Sucre Yo soy una mujer sola Vivo con un nieto Mi nieto estudia Tengo un hijo, pero él no está acá Él está en Maracaibo, en Venezuela Y por eso, porque yo no tengo quien me ayude Y esto aquí me favorece mucho Acá tengo mi comida Mi almuerzo, mi desayuno Mis meriendas, que yo en mi casa no las tengo Muy buena atención Sobre todo las niñas que Que tratan a uno Son muy amables, muy cariñosas Y aquí veo una mejoría Bueno, mire, no tengo comparación Porque la verdad es esa Yo soy testigo de que yo no pierdo un día ¿Por qué? Porque me hace falta La unión con los amigos Los compañeros todos son iguales Esto aquí lo queremos, lo peleamos Porque esto aquí lo necesitamos El municipio de San Pueva va creciendo Yo, de parte mía Yo con todos los amigos estamos muy agradecidos Y no tenemos palabras De lo contento que estoy Y aquí bailando en la rumba y todo eso Cuando estamos de primera Con los directores, con los coordinadores Todo ese personal con nosotros Eso es aparte Los recursos que por disposición del gobernador Edgar Martínez Romero Han sido ejecutados por los alcaldes Son invertidos en alimentación Recreación, atención médica Salud mental, transporte Entre otros servicios Tal como lo viene haciendo La Fundación para el Desarrollo del San Jorge En San Puez Donde más de 300 personas mayores Gozan de unas modernas instalaciones Y de un confortable ambiente familiar Con el objetivo de crear Una cultura preventiva en la población Y visibilizar los servicios De las empresas prestadoras de salud Se realizó la primera Feria Expo Salud 2019 En la que participaron 32 empresas del sector Se desarrolló la primera Feria Expo Salud 2019 Evento que busca visibilizar Los servicios de las empresas Prestadoras de salud Y crear una cultura preventiva En la población Alrededor de 32 empresas Participaron del evento Que contó con servicios De oftalmología Dermatología Medicina general Odontología Además de foros y conversatorios Todo esto con gratuidad al público Con este evento buscamos Dar a conocer La oferta de servicios Que se encuentran en la ciudad de Cincelejo Las personas ya no se tienen que dirigir Hasta otras ciudades Como Barranquilla Como Montería Para ofrecer Para tener servicios de calidad Para tener servicios Con la última tecnología No, ya se encuentran Acá en la ciudad de Cincelejo Las empresas están invirtiendo en ello Y Expo Salud Cincelejo Es la plataforma ideal Para dar a conocer Todo eso Y lo mejor Con beneficios Y con muchos descuentos Además de las exposiciones De servicios de salud También se dictaron Varias conferencias Sobre el tema Las cuales estuvieron a cargo De Juan Manuel Herrera Sierra Director general De la IPS Salud a tu lado Quien brindó Una charla denominada Prevención a tu disposición Informando que la misión De la institución Que dirige Es prevenir una enfermedad Y mitigar su avance Para evitar las consecuencias Que de ella se deriven Nuestras expectativas Con Expo Salud Cincelejo Son muy grandes Esperamos que Expo Salud Se extienda en el tiempo Se institucionalice No solo en el papel Sino en el corazón de todos Esperamos hacerlo el próximo año Si todo sale como esperamos Y que bueno Muchas más marcas participen Se unan a esta gran causa Se unan a esta gran iniciativa De emprendedores cincelejanos El propósito principal de la feria Es crear la cultura de la prevención Para que las personas Acudan al médico Antes de enfermarse Y no cuando ya tengan una afección Hacer uso por ejemplo Del plan de beneficio de salud Cuya responsabilidad Está en manos Del primer nivel de atención La Secretaría de Educación En alianza con la Universidad Evangélica Nicaragüense Martín Luther King Capacitaron a maestros de Sucre Sobre retos, perspectivas Y alternativas De intervención psicosocial Hablar y desarrollar ideas Y conceptos Sobre el proceso de paz En Colombia Posconflicto Memoria histórica Salud pública Y salud mental Es iniciar un amplio recorrido Para construir desarrollo Diálogo Y entendimiento Desde las vivencias Y nuestra historia Como país Así lo expresó El Secretario de Educación De Sucre Guillermo Vargas Fernández Al declarar abierta La discusión Y el aprendizaje En la conferencia Investigación regional En salud mental Un evento organizado Por la Universidad Evangélica Nicaragüense Martín Luther King Junior Virtual Colombia En alianza Con la Gobernación De Sucre Los docentes Con función de orientación El cuerpo directivo Y los rectores Y la comunidad en general Tienen que ser parte Del direccionamiento real Y de conducir Con una manera muy precisa Y estratégica A los estudiantes Pues con el fin De proveer De acciones De exploración A través de la creatividad De la imaginación Y de otras herramientas Pues con el fin De mitigar o rezagar Este tipo de afectaciones Emocionales Que lo llevan Incluso a la depresión De hecho Puede esto Conllevar A los suicidios Por eso Es que se hace De manera apremiante Que nosotros Como gobierno Empecemos a aprender Una ruta adecuada De atención En convergencia Con los demás actores Y con la comunidad educativa En este evento Se abordaron temas Como gobernanza Participación ciudadana Y salud pública Prevención del suicidio Memoria Y reparación integral De las víctimas Del conflicto armado Así como las perspectivas Y alternativas De intervención psicosocial Lo que permite La discusión Construcción Y reflexión Desde diferentes miradas En la actividad Han participado Maestros pertenecientes A 40 instituciones educativas Representadas En los municipios De Cincelejo Morroa Buenavista Ovejas San Onofre Colosó San Marcos Galeras Caimito La Unión Sucre Y Mahagual Comunidad educativa Particularmente Las familias Son el núcleo De la orientación De principios Y valores No es menos cierto Que hay una corresponsalidad Desde las instituciones educativas Desde los mismos docentes En orientar En colaborar En proyectar A la estudiante Desde su comportamiento Desde sus acciones curriculares Pero el entramado Del contexto social Debe ser Absolutamente Tratado Desde distintas dimensiones Tenemos que Identificar Qué es lo que está pasando En el contexto actual Para poder Llevar a una solución Estos nuevos conflictos Como la agroagrición En las zonas rurales Los hurtos Que se han presentado Desafortunadamente Desestabilizan El orden social Mayormente Son niños y niñas Las que actúan En este proceso Jóvenes que Desafortunadamente No han tenido La orientación adecuada Lo que tenemos que emprender Es una ruta adecuada Para intervenir De manera precisa Colaborar A explorar Sus mayores habilidades Para que tengan Mejor acceso A la educación superior Proyección técnica Para la educación Para el trabajo Y una optativa Personal De emprender Una ruta De buenos relacionamientos Y convivencia La actividad académica Continuará este miércoles 4 de septiembre Con la realización De un taller Denominado Retos, perspectivas Y alternativas De intervención Psicosocial La capacitación Tiene como epicentro El Salón Corcovao De la Gobernación De Sucre Esto fue todo Por hoy En Sucre Progresa en Paz Pueden vernos Todos los miércoles A las 12 de la tarde Por Telecaribe Nuestro canal Así suena mi sabana La llevo en mi corazón Se gritan Veo amanecer En mi sabana Veo despertar Un sueño Sueño De crecer En paz Todos juntos Todos juntos Todos podemos Todos juntos Por el Sucre que queremos Que el futuro de mi tierra Quede siempre en buenas manos Todos juntos Por el Sucre que queremos A mi Sucre no la cambio Aquí vivimos como hermanos Sucre Progresa en Paz Progresa en Paz Sucre Progresa en Paz Sucre Progresa en Paz